Música Hola, hey, como si ya Se nos escucha bien, se nos ve, se nos todo Un saludito para Oscar Brock que está por aquí, no sé quién es Será nuevo en el canal Será un super saúdico, será un super saúdico Vamos a comentaros un poquito como va a funcionar todo esto Ya hemos vuelto a la carga con Pokémon Camp Tal y cual, hoy tenéis el combate Final, que además, viene sorpresitas Primero, el combate normal Que son 3 contra 6, que está un poco jodido Pero bueno, luego, vamos a hacer una especie De combate de que hubiera pasado si fuera un 6 contra 6 Vale, que no cuenta para la serie Básicamente, vamos a hacer también un combate de que hubiera pasado Si yo tuviera todo el equipo entero, vale Porque es que la paliza fue increíble Y fue injustísima, pero bueno, eso, aparte de los lloros A ver, ¿qué pasa? Como ya me gané ese también Ya la humillación es extrema, pero bueno Vamos a empezar hablando un poquito de los equipos Porque además, quiero comentar antes de eso Mañana, a las 8, empieza El primer alto mando, vais a flipar La Liga Pokémon va a ser muy complicada Y vais a tener vídeo diario Lo explicaremos en el primer alto mando, no os preocupéis Pero básicamente vamos a compensar todo el paroncillo que hemos tenido Dicho esto, ens Vamos a poner ya Tú sabes que el combate contra 3 Va a ser un perámbulo, ¿no? ¿Tú crees que el combate de 3 contra 6 me lo podrá ganar? Yo creo que sí, ¿no? El de 3 contra 6 El de 3 contra 6, por supuesto, está ganadísimo Sí, sí, porque aquí la gente me está diciendo que está dando penísima extrema Es que vas a ripear de una forma Voy a perder muy fuerte Me está diciendo que si ya por fin He puesto los EVs en velocidad Al fin, el primer combate Me tiró a 7 combates sin poner los EVs en velocidad Y teniendo los pocos más dentro No, 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 eso reconozco que ha sido todo fallo mío Por ser un pazguataco que no se ha enterado de nada Pero bueno, no pasa nada, es lo que hay Vale, gente, pues tenemos aquí las bestias Vale, pues tenemos al dios Todopoderoso Raikou Encabezando esta masacre Buenísima, Anubis Va a decir, bitch Qué grande Buenísima, buenísima es Anubis Tenemos aquí Anubis Anubis Es Anubis Ojo ahí el chiste que se acaba ahí En fin Incrível Bromas aparte y retrasos Aparte tenemos a Raikou Vale, que va a ir Centro de sangre por todos Porque aunque vea Sabéis cómo va este desgraciado Tenemos a Zex Tenemos a Bailongo Tenemos a Toni Que es el Arcanine Tenemos a Chivata Que va a ser clave también Es decir, va a ser un hijo de mala madre Y luego tenemos a Goreth Que está por ahí Por si acaso A este mala madre le da Por matarme a todos Que me extrañaría Tenemos a Goreth Que puede reventar Que aguanta con un golpe También sabéis que Cada vez me aguanta por un golpe Eso me da un paz mental Ese está jodido Ese estoy jodido Es que no hay más Es que es así Estoy jodidísimo Pero bueno Vamos a darnos de palos Yo creo que es tontería Hasta que nos colguemos realmente Como tú quieras, tío Podemos hacerlo diferente Y así estamos en llamada En este combate Porque es que realmente Venga, vale Sin colgarnos Sin colgarnos Es que realmente Tampoco Tampoco tiene mucho más misterio Gentucilla Buenísima Anubis Esos 100 bits Qué grande Es Anubis Anubis Muchísimas gracias por los bits Gracias a los que suscribís Recordad Si nos suscribís Con Twitch Prime Os sale gratis Y si os suscribís Simplemente pagando La mensualidad Tenéis un montón de ventajas Como que podéis participar En nuestro chat de Telegram Exclusivo Con Oscar y conmigo Y con la gente que está suscrita Y nos ayudáis un montón A dedicarnos a esto Así que Ahora sí que sí Voy a presentar a mi equipo Y le damos caña Tengo A Mechin Mi querido Dragonite Al 69 Sin objeto Porque se lo fulminó El objeto en el combate Así que está sin objeto Maravilloso O sea, es que es espectacular Tenemos a Konamaguro Nivel 68 Pero es un Pokémon Bien Pero uno Y tenemos a Ronald Que bueno Ahí va Es un Medichamp Con potencia Tampoco En fin Es lo que hay En fin ¡Y ojo, Sentacho! ¡Qué grande! Dos meses ya Buenísima, Sentacho Muchas gracias Y ahora sí que sí Enz, ¿estás preparado? No está No dice mi colega Rafa Es que es verdad que Yo creo que leí en el comentario Me quedo peor que Él lo dice Te ayudé a hacer el Telegram Que llevo aquí tres meses Y no me has metido ¿Qué dice? Sí que es verdad que a lo mejor Eres horrible Vale Sorey dice Apalízalo, bro Voy a hacerte caso Que ejecutarlo como un demonio Estoy muy nervioso Va a ser muy complicado Ya Elige Pokémon ¡Holy shit! ¡Ojo! Esta bestia Vamos a hacer Esto Vale, Fake Out Bien Hijo de perra Vale Vale Es que de un buen asombra Me destruyes Pero bueno Buenísima Vamos ¡Y mierda, tío! ¿En serio? Cuidado con eso, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Me lo ha visto! ¡Cuidado con eso! ¡Me lo ha visto! ¡Qué perro, tío! ¡Qué perro! Cuidado Cuidado Me lo vio Me lo vio el cabrón Te lo vio, pavito Te lo vio Pues ahora a ver yo ¿Qué hago? Usted está jodido, parcero Estoy jodido, parcerito ¡Ojo! Madre mía ¿Tiene reflejo, en serio? Y Dios Es tan desgraciable tener reflejo Metemos un rayo ¡Buenísima! ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Ojo, cuidado! ¡Estás poniendo de gilipollas, Dios! ¡Estás poniendo tontorro! ¡Mierda! ¡No lo mato, no lo mato de una! Joder Qué lamentable Sí, esto sí que es lamentable Ha sido un poquito lamentable esto, tío Aguanta ¡Vale, bien! ¡Y ojo! ¡Puede ser rayo! ¡Ojo, cuidado, eh! ¡He empezado matando a uno! Vale, que ya está complicado ¡Vaya! Bien, 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 bien Bien, 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 bien Sí, puedo hacer mucho ahora ¡Wow! Puedo hacer un montón de cosas Sí, no, no, escúchame No está mal Va, bueno Puedo hacer muchas cosas Sí, sí Eres más rápido que yo No puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada, tío Eres más rápido que yo con todos Venga, tú vas a sacar Crunch Ya está, afuera Es que estás muy nervioso Pero qué nervioso Es que no puedo hacer nada Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Crunch No frinches ¡Bien! ¡Venga, hombre, tío! Pero es que Es que ¿Me lo pudo explicar? ¡Bien! ¿Me puedes explicar tu suerte, tío? Es que es acojonante ¡Es acojonante! Además, esto me condena Porque de un crunch Y luego de cualquier ataque de prioridad Me matas Es que es increíble la suerte ¡Ojo! Masemanu se suscribe con Twitch Prime Gracias, tío Lo necesito Está Gary aquí, ¿eh? Está Gary Y se está partiendo la polla Con la suerte que tienes, tío Es que es increíble Nada, esto se llama clase Qué suerte ni qué pollas, tío ¡FUERA! ¡Qué terremoto! ¡Tú, puta caza, chaval! Te voy a destruir Eso tiene terremotos Eso está malo, ¿eh? Ahora lo malo es que Me puede ganar Está complicado, ¿eh? Hijo de putas Es que tienes... Robustez Es que tienes robustez, tío Ojo que me puede ganar Ojo que me puede ganar mis cojones Te puedo ganar Ah, cambias a Medichano Bueno... Hombre, ¿tú qué te crees? Bueno, 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 bueno Buenísima Mierda Me intimida Joder Ah, bien, bien, bien Eso está rico Eso está rico Eso está rico ¿Tienes fullo duelo? Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Tío Ah Te hago un todísimo Hijo de puta Lo sabía, cabrón ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? Lo sabía Es que ha falseado mucho eso, cabrón Tan condenado Ha falseado lo de Qué suerte, qué suerte Si me ha hecho antes ataques con prioridad, chivato Mierda, tío Mierda, pues estoy jodido, ¿eh? Tengo que dejar de hacer lila ¡Vamos! ¡No falla! En serio, en serio, en serio Buah, pero si no te quito nada, tío Esto GG Ya, pero escúchame, tío Nada, nada, nada Olvídate, olvídate Vamos a hacer un poquito el lila Venga, tú chicas No sabe lo que dice, tío Ya, adiós Pero te voy a ganar ¡Ufle una flinchada! ¡Vamos! Cuidado Vamos a ver Eres más rápido aún así ¡Venga! ¡Venga, tío! ¡Escúchame, eh! Te escucho, te escucho Dime Pero Te escucho, te escucho Te escucho Es que me cago en tu vida, tío Y he jugado desconcentrado, ¿eh? Es increíble, tío He jugado haciendo el ganso Tal y cual Nada, nada Ahora has jugado bien Vamos a empezar El chien de combate es el clave Este cuenta Por tu desgracia Este cuenta Lo has hecho muy bien, ¿eh? Te pongo en tu vida Mi única opción Mi única opción Es que falles el Air Slash Tampoco Sí Tampoco Tengo al Meta Al otro con toda la vida Y tienes Turdy Hostia, ¿verdad? Que no te he quitado vida Anda Nada, ahí A tomar por culo Y a tu casita Es que Qué suerte Hasta con tres Pokémon Me vas a usar la suerte Para ganar De gracia humana He empezado a hacer el ganso Con el Raeku jugueteando Y he perdido un Pokémon Por estar desconcentrado Pero nada Madre mía Es que En fin Ahora toca otro combate Gentufilla En el siguiente combate Vais a ver una paliza Que me va a pegar durísimo ¿Qué dices? ¿Vale? Me va a pegar una paliza No, no, no No plantes el terreno No plantes el terreno No, no, no Shibato Te muteo y planto el terreno Perfectamente Me va a pegar una paliza Bastante dura Porque ha hecho un equipo Que está extremo ¿Vale? Ese equipo me la va a hacer De una Es muy fuerte Me la puede liar Es letalmente duro Entonces Se ha hecho un equipo No counter para el Geinazo Que eso fue lo que perdió Si no counter para mí Vale, vamos para allá Un saludito para Oveja Loca Para Vector Para Hulk Y para David Cayo Oveja Loca, eh Oveja Loca, digo Vale Vamos para allá Venga, va Ojo Ojo Vale Es que tienes crunch Estoy desgraciado O crunch o por la sombra Una de dos Por la sombra Mierda No la aguantas otra, eh, crack Ya Tengo en mi vida O si la aguanto No, no la aguanto ni de coña Por Dios Que no la aguanto por mi padre No la aguanto ni de coña Dios Por mi padre No, tío Me la ha jugado 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 Por si acaso Me la ha jugado Por si aguantaba Metía Morning Sun Y, en fin Nada, imposible Imposible Me la querías hacer, chivate Te la quería liar Pero a tope No, no ha salido bien Uff Vale, ya empezamos Con una baja Y con toda la vida No está nada mal Pero aún así Su Pokémon tiene momentos Muy poderosos Hola, crack Hola, crack Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal está usted? La verdad es que estoy ganado Estoy cagao Estoy culi cagao ¿Culi cagao? Estoy un poco culiao Más que culi cagao Estoy un poco cagao A ver, también te digo Que yo no me la hubiera jugado Con lo de Natsu Si hubiera sido el combate oficial Aquí me la ha jugado En plan de A ver si hay suerte Y me puedo chitar a tope Ojo, cuidado ¿La has tirado de una? ¡Prrra! ¿La has tirado de una Como una mala madre? ¡A tope, chaval! Cámate Nada, pues te pego Y me voy como un héroe ¡Oh! ¡Ofiérate! Tus cojones ¡Toma, pringao! ¿Esto por qué es? Esto que viene Te jodes, Dios Te juro que te jodes ¿Vale? Bien Oh, tiene eso Cuidado, eh Ya sabes lo que vas a meter ¿Qué crees que voy a meter? Te pego a ese pinchea No Hijo de puta Eso me ha condenado, eh Nada Pues lo que tengo que hacer Efectivamente Eso Eso me lo ha hecho Bastante Bastante dura, eh Bastante epic Dice Wade Ojalá me dejase Meterme en llamada Y fulminarle Hijo de puta Gary, cabrón ¿No tienes suficiente Con joderme Dándole todas las estrategias Al cerdo este? Vale, vamos a ver No me acuerdo que tenía eso, tío Oh, shit Hijo de perra La que te iba a liar, chaval La que te iba a liar Ibas a flipar en colores Ya, me podía haber partido el alma Mega crack Me podía haber partido Todo el puto alma Cabrón Vale, vamos Estaba claro, estaba claro Estaba clarísimo, Dios Hay combate aquí, Dios Hay combate Nada, este es invenace Vamos Y se va a quedar Ah, joder Te he quitado un 33 de vida, tío Qué asqueroso eres Te he quitado un 33 de vida, tío ¿Has hecho el máximo daño? Es que no lo sé Te puedo matar o no te puedo matar No lo sé ¿Te vas a jugar? Esto va a ser del riego Aguántalo ¡Toma, pringao! ¡No! ¿Por qué? ¡Por el Tailwind! Esa era la clave de mi Suicune Que el Tailwind me duplica la velocidad de todos los Pokémon durante 5 turnos ¡Dios! ¡De una! ¿Pero qué dices, crack? ¡De una, chivato! ¿Pero dónde vas? Está loco ¿Eso está loco? ¡De una, chivato! ¿Pero dónde vas? Esto lo puede quemar, ¿no? No, Dios Esto no puede quemar Esto no puede quemar Sí, sí que puede quemar Creo que sí Ah, sí, sí Terremoto ¡Fuera! ¡Fuera! Dicen, hubiese matado a Paco Vale, venga, a ver ¿Sigue el Tailwind? ¿Sigue el Tailwind? No lo sé Y ojo ¡WinnerDragon! Se ha suscrito con Twitch Prime Muchísimas gracias Muchísimas, buenísimas Me la he jugado Es que no sé, tío Es que no sé si está el Tailwind ¡Ah, tío! Me la he liado ahí Le he ganado un turno de fe ¡Dios! ¡Vamos! ¡Fueraísima! ¿Qué ibas a hacer? No sé, tío Me he rayado ¿Qué ibas a hacer? La he cagado, tío ¿Qué ibas a hacer, crack? Enfado ¿Enfado? ¡Uy! ¡Uy, qué ha pasado! ¡Uy, mi nene! ¡Ay, qué ha pasado! ¡Chao! Me la sudo, adiós ¡Hostia! No, no, no No te llega ni a matar, chaval O sea, no te he dejado A uno de vida por el Sturdy Nada, me la has hecho Me la has hecho, crack Vamos a dejar que salga aquí Mi querido Tobías ¿Que sabe lo que tenía Este querido Tobías? ¿Y qué? Ah, Choice Scarf Tenía Choice Scarf Y un regalito Para tu Charizard Nada, ha estado bien Ha estado bien Ha estado bien Buenísimo, adiós Este combate hubiera sido otra cosa Este combate habría sido otra cosa ¡Joder! Si hubiera puesto la velocidad de pie en ese momento La cosa habría sido muy diferente Ha estado bastante bien Ha estado bastante bien ¡Buenísima! ¡No sirve de nada! ¡Bien! Le va a decir para Para humillarme Pero ya lo sabía yo, crack Pero ¿por qué dices, crack? Sí que vas a perder, en plan Vamos a ver Ya en plan de ¡Bien! Me la sudo ya todo Me iba a España En fin, Dios Buen combate Buen combate, Dios Ojo, te he dado guerra hasta el final Esta vez me he dado guerrilla Muchísimas gracias a todos Yo es que ya me la sudo Es en plan A esta altura ya estaba todo muy perdido Has ganado el combate O sea, has ganado el versus lock A pesar de haber Bueno, has perdido este combate Pero has ganado el combate anterior A ver, si pierdo mucha Veces en la liga Sí, pero está la cosa muy chunga Tendrías que perder muchas veces Tendría que Está la cosa muy, muy, muy chunga Tendríamos que perder Los dos en la liga Que tú te la pasases Y yo volver a perder Y volver a perder Y volver a perder Así que creo que Voy seleccionando la pista ya, ¿no? A ver, también os digo Después de la liga Quedan tres combates muy tochos Porque hay que combate Contra la campeona Cintia Contra el campeón máximo Y el campeón red Eso sí cuenta ¡Hombre, Tito Ruca! ¡Un besito! Pero ya no cuenta, crack ¿Cómo que no cuenta? ¿Claro que cuenta? ¿Cómo que cuenta? Claro que cuenta, desgraciado A mí eso no me lo has dicho En ningún momento Ya dios, pero y si cuela que Ah, malísima, malísima, malísima Me he rayado, me he rayado Pero y si cuela que Emilio no, Emilio no Gentucilla, muchísimas gracias Por estar hasta aquí El miércoles Empieza el primer alto mando A las ocho de la tarde Estoy muy nervioso Y puede venirse Y pueden ser episodios Muy top Muchísimas gracias Gentucilla Por estar ahí Un día más Y nos vemos esta noche A las nueve y media En un nuevo directo De Kingdom Hearts Con los cofres Y con vosotros Y con toda la historia Mañana comenzamos nosotros La serie de nuevo De Pokémon Negro Haremos un chat con Let's Go en Switch Que no está acabado Así que mañana nosotros Siguiendo los directos ¿Vale? En fin Un saludo a Juan Gentucilla Adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!